Y vos y el mundo, ADN edición especial por Antena 1 Radio Video. Antena 1 Radio Video. Antena 1 Radio Video. Antena 1 Radio Video. Siempre invitados a intervenir, a compartir con nosotros. Hoy la edición nos emociona muchísimo porque tiene que ver con un elemento, una propuesta que nos encanta a todos. ¿Cómo no amar el chocolate, ciertamente? Y cómo no apreciarlo si el mejor del mundo está hecho con caca ecuatoriano. Me aceptó la invitación en medio de su apretada agenda, el CEO de Pacari, el día de hoy. Santiago Peralta ya nos acompaña. Santiago, muchas gracias, ciertamente, por establecer conexión con nosotros, con las personas, con las almas conectadas en estos momentos y quienes se conectarán también en diferido a este encuentro que nos hemos procurado el día de hoy. ¿Cómo estás, Santiago? Santiago Peralta. Es un placer, la verdad, Mariel, estar con ustedes es un verdadero privilegio. Yo siempre vivo contando que tengo una deuda con Cuenca, así es que dirigirme a mi terruño es algo que me da especial alegría. Así es que gracias por alegrarme el día. Es un encanto sabernos precisamente en esta intención de conocer de primera mano, con el breve tiempo que tenemos, la travesía que te ha significado para ti, para todos los miembros de tus equipos, para todos los agricultores, las personas que se conectan a la cadena de valor de la disposición de Pacari. Háblanos un poco acerca de la historia, la iniciativa de generar una marca con tres líneas base en su columna vertebral, con enfoque económico, con enfoque social, con enfoque ambiental. A ver, la verdad que no nos autoconcebíamos haciendo lo mismo que en el siglo XX. Queríamos realmente tener una propuesta diferente de vida. La verdad, esto lo hicimos por andar, por poder dormir tranquilos con nuestra conciencia. Comenzamos esto de trabajar con pequeños agricultores, pagándoles un precio estable los últimos 16 años, que es algo antisistema, en el sentido de que la bolsa sube y baja. Es como una montaña rusa, no apta para cardíacos. Entonces, un agricultor nunca sabe si es que va a ganar este año o si lo va a perder, porque depende del clima en África, por no sé qué vainas, y por muchos especuladores. Lo que decidimos fue pagar un precio estable los últimos 16 años, que en este momento prácticamente es el doble del precio de producción del cacao, con lo cual garantizamos que los agricultores ganan siempre. Después era evidente que no íbamos, si teníamos a nuestros agricultores felices y contentos, pues teníamos una base sólida para poder comenzar a procesar el cacao, a hacer bien las cosas. Entonces, inventamos nuestras propias máquinas para generar un buen cacao y un buen proceso, de nuevo, 100% ecuatoriano. Esto se fue desarrollando poco a poco, tres años más tarde, estábamos listos para poner nuestra marca Pacari. Comenzamos jugando, siempre fue cacao orgánico, sin agrotóxicos, sin leche, sin soya transgénica, sin pecados, de alguna forma, libre de esclavos. Y bueno, poco a poco, la verdad, nos generó una gran curiosidad el tema del cacao. Comenzamos a darnos cuenta que cada región era un mundo, que cada región tenía un sabor que era inédito, icónico y oriundo de ese lugar. Entonces, sacamos los chocolates de Esmeraldas, de Manaví, de Los Ríos. Ahora el actual campeón del mundo es un chocolate de cacao de Guayas, su majestad, el actual campeón del mundo. Y así ha sido todo un proceso de ir reconociendo y conociendo el país a través de su chocolate. Esto fue desde el punto de vista purista, buscando cacaos finos, cacaos viejos, etc. Poco a poco también comenzamos a jugar con sabores, nuestros sabores, digamos, el chocolate con hierba luisa, la maracuyá, los ajíes, el cedrón, la muña, el mortiño, etc. Fue un proceso de mostrarles a los ecuatorianos y al mundo, porque hay que entender que estos chocolates en este momento están en 42 países, un poco mostrar nuestra identidad. Yo viví fuera con la familia y me di cuenta que extrañaba mucho la gastronomía de acá y los sabores de acá que son únicos. Y dije, qué pena que los europeos se pierdan de tanta cosa sabrosa, ¿no? Entonces comenzamos a exportar y tuvimos una gran acogida en el mundo, digamos. Entonces, esto de mostrar trocitos de Ecuador, mostrar la guayusa de la Amazonía, mostrar todos estos trocitos del país, la uvilla, esto es la uvilla andina, digamos, se da en Colombia, Ecuador y Perú. Mostrar esto al mundo y decir existimos, creo que era parte también del viaje, ¿no? Entonces, el proceso fue obviamente súper largo. Lo que estoy contando es reducir 20 años a 20 segundos. Pero sí, y bueno, poco a poco, siempre ayudados con un maravilloso equipo humano. No solamente nuestros agricultores son 3.500 familias, son tal vez 20.000 personas que trabajan con nosotros indirectamente en el mundo del agro, digamos. Más de unas 100 personas que trabajan con nosotros en la producción, comercialización del chocolate. Ha sido todo un malabarismo el coordinar todo esto. Pero nos replete la alma porque creo que después de estos ya 10 años que estamos en Ecuador, porque antes solo exportábamos, creo que hemos conseguido que los ecuatorianos sean nuestros principales embajadores. En este momento, cada vez que un ecuatoriano viaja o un extranjero llega a este país, pues tenemos ecuatorianos que le explican del buen cacao, que le hacen probar que tienen orgullo de su chocolate. Y eso era un producto que necesitaba el país, ¿no? Todos los colombianos tienen su café, los peruanos tienen lo que es su ceviche, los mexicanos su tequila. Era importante que el Ecuador tenga también su ego o su autoestima bien posicionada en el mundo de sus sabores y su gastronomía. Todo esto es un combo un poco bastante complejo de explicar, pero un poco en sucinta redacción sería esto. Fíjate que tengo tantas preguntas, inquietudes, comentarios pendientes contigo, porque entiendo que en este viajecito reducido que nos compartiste ahora al aire, en este viaje tremendo, viajesazo diríamos por estos lares, en esta travesía te habrás encontrado con procesos muy minuciosos, detallados, específicos para poder desarrollar un chocolate con esta marca, con esta esencia, con esta personalidad, si se quiere, muy ecuatoriana. ¿Cuáles son las grandes barreras con las que te encontraste al momento de este proceso absolutamente independiente de elaborar este chocolate? Porque los procesos han de ser muy cuidados, cuando hablamos de chocolate de especialidad, hablamos de procesos muy cuidados, y son procesos que vienen acorde con la cultura, si se quiere. Coméntanos un poco acerca de esas trabas y los grandes también descubrimientos que hiciste en el proceso en sí de la elaboración de estos chocolates de altísima calidad, de un sabor exquisito, que nos proponen esta experimentación nueva con productos tan propios de acá. Mira, Mariela, el proceso fue primero descubrir nosotros mismos el cacao. No había procesos ni de fermentación ni de secado correctos, el generar cierto estándar, ciertos parámetros de calidad en el campo, el cosechar el cacao a tiempo, organizar toda esta cantidad enorme de agricultores, que no es cosa fácil. Es el primer escollo, digamos. Y después comenzar a entender, bueno, la verdad que esto ha sido algo bastante subjetivo, con mi mujer probamos el chocolate y dijimos, aquí está, así debe ser. Gracias a Dios no tuvimos escuela, nadie nos enseñó cómo hacerlo. Así es que fue muy un tema de breve error, breve error. Bueno, entonces todo obviamente salpicado de los miedos, miedos del cuco de que no sabíamos si nos iba a ir bien o mal. Ya sabes, la gente dice, estás loco. ¿Cómo haces tú? Hay empresas ahí que están facturando, la industria factura 1.600 millones de dólares en cacao, en chocolate, perdón. Entrar en esa industria es entrar en un lugar donde hay tiburones grandes, y tú eres el pescadito doradito chiquito, pero muy vistoso. Después, otro problema, y les cuento ese, siempre me quejo, nunca nos creen. Recuerdo seis veces yendo a una feria en Alemania, y los alemanes no te creen. Hasta que te ven seis años seguidos, y dicen, no, este vino a quedarse. Haciendo degustaciones, enseñando lo que es cacao fino. Les cuento, el cacao fino, la gente, el chocolate fino no es una cosa que la gente conoce. Enseñando a los ecuatorianos que coman chocolate y no golosinas con cacao, que es con lo que crecimos. O sea, todos esos son cambiar chips, ¿no? Culturales, hacer que un ecuator... A ver, cuando comenzamos prácticamente nadie comía chocolate de verdad. En este momento ya tenemos un porcentaje de la población ecuatoriana que come chocolate de verdad, que lo valora, que lo entiende, y el 80% sigue comiendo azúcar con grasa vegetal y leche en polvo. Eso es el chocolate con leche. Hagamos énfasis en esto, ¿qué te parece? No a manera de digresión, sino hagamos énfasis en esto. ¿Cómo es eso de que uno cuando va a la tienda y agarra su chocolatico de 25 centavos, de 50 centavos, no está comiendo realmente un chocolate? ¿Qué es lo que está comiendo? A ver, si tú lees los ingredientes, el primer ingrediente es azúcar. A ver, el negocio de estas grandes empresas son vender a la mayor cantidad de azúcar y vender la menor cantidad de cacao. Porque primero, el azúcar nos gusta a todos y el cacao es caro. Cuando tú quieres bajar de precio un producto, pon el ingrediente más caro, pon la menor cantidad y es lo que han conseguido. Si nos han educado a llamar chocolate, algo que de chocolate, si tú le dices eso a Montezuma, que comía 99% cacao, y 1% tal vez de especies, debe estar moviéndose en su tumba. Entonces eso no es chocolate. El chocolate era eso, lo que les conté. Estos son cacaos, probablemente chocolates que tienen 10, 15% de cacao y lo restante es cualquier cosa menos cacao. Entonces azúcar, grasa vegetal, leche en polvo, vainilla y cosas para que sepa rico. Pero nosotros en el mundo del chocolate, de verdad, pues le llamamos golosinas con cacao. Es muy diferente a un chocolate, chocolate. Entonces esto también es algo que hay que ir... Y les cuento, el chocolate, chocolate es el que te dice el cardiólogo que tienes que comer, que es bueno para tu salud, el psicólogo que es bueno para tu depresión, para el ánimo, es muy, muy... El chocolate te genera buen ánimo. O sea, todas las cosas buenas que te dicen del chocolate son del chocolate oscuro. Y todas las cosas malas que dicen chocolate es del chocolate que no es chocolate, que dicen, ah, cuidado, te engordes, eso te hace daño a la salud. Es increíble. Y el semáforo que tenemos, perdón, ya que estamos hablando en serio, el semáforo miente de una forma garrafal. Yo tengo chocolate, un chocolate 85% de cacao, hecho con azúcar de coco, que luce igual, con todo respeto, que un manicho, que un gala. Que de cacao no tienen nada. Pero fue hecho para que nos equivoquemos. Primero, la grasa, deberían decir grasa verde, porque es grasa buena, igual que el aceite de oliva, que el... No sé si tú eres de la generación de que nos hacían tomar aceite de hígado de bacalao. De bacalao, claro que sí. Del omega 3, claro. Eso era bueno para todos, digamos, ¿no? Era feo, pero olía horrible. Pero era bueno para la salud. Entonces, esto era un suplemento alimenticio toda la vida. Si estamos confundiendo la grasa de cerdo y las que te taponan el corazón, digamos, y las pésimas grasas, con las grasas buenas. Eso nomás. Y dice alto en grasa. ¿Cuál grasa? ¿La mala o la buena? Eso no te dicen. En el oscuro es la buena. Entonces, esto es algo básico que hay que enseñar. Y te cuento que en ese ejercicio de enseñanza nos hemos dedicado a enseñar, a probar el chocolate. Exacto, porque que yo te palabré aquí no quiere decir cómo sabe. Yo no te puedo explicar a qué sabe un chocolate con sal o un chocolate con hierba luisa. Si es que tú lo pruebas, vas a entender de qué se trata. Entonces, hay un ejercicio de no ser habladores del cacao, sino ser conocedores del cacao y hay que probar. Porque si no, no sabes. Todas las botellas de vino lucen iguales. La una cuesta, la más cara del mundo cuesta 36 mil dólares y la más barata cuesta 3 dólares. Hay 30 mil de diferencia entre esas, pero ¿cuál es la diferencia? Tienes que probarla. Entonces, el chocolate que se valora, y peor, cuando hablas de cacao fino, a propósito, el Ecuador es el principal productor de cacao fino, 65% del cacao fino del planeta viene de este país. Todos los ecuatorianos alzamos la mano. ¿Cuál es el mejor cacao del mundo? El del Ecuador. Entonces, les preguntas por qué y nos quedamos callados. Entonces, lo importante es, en nuestra cata, te cuento que hemos hecho, voy a ser un poco fanfarrón en esto, pero hemos hecho 16 mil familias durante la pandemia probaron nuestro chocolate. Entonces, hablando que hay 60 mil personas que no le metes el gato por lio. Tenemos esta conciencia. Y que saben, claro. Esta conciencia de consumo. Pero, claro, es todo un combo de cosas. Primero, su paladar mejoró. Si tú haces que un niño empiece ya a comer chocolate oscuro, le estás dando 10 años de vida de entrada. No se va a asustar de una ensalada, porque los amargores no le asustan al niño, no, a la niña. Entonces, ya le das una dirección. Cuando comienzas a entender los cacaos finos, ya no puedes comerte el chocolate aburrido. Ese es el proceso. Una golosirilla por ahí. Es igual que después de tomar un buen vino, ya tomarte un vino de Tetra Pak, ya no cuarta. Entonces, te vas educando. Y que más que los ecuatorianos, y les cuento, la cata que le estoy hablando la he hecho yo en Tokio, la he hecho en Dubái, la he hecho en Londres, he hecho en España, he hecho en Nueva York. Pero tengo una enorme deuda con el país, porque es el país del cacao. Es el país donde más orgullo hay por el cacao. Me parece ridículo que no sepamos el chocolate y no sepamos apreciarlo. Si ustedes hablan con un argentino, le dicen cuál es el mejor vino, y te sacan 20. Lo mismo si hablas con un chileno, peor si hablas con un español. Si hablas con un ecuatoriano, ahora ya te dicen, no, 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 yo prefiero el de Esmeralda. El otro dice, no, 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 yo prefiero el de los ríos. Y así el uno le corrige al otro, y la conversación gira alrededor al ecuador. Ese es un poco el ejercicio. Ir enseñando. Como empresa nos hemos dedicado a enseñar, a enseñar, porque hay una máxima de confusión que siempre cito, Confucio decía que los países son el reflejo de sus familias, de las familias que viven en él. Entonces, lo que hacemos es esta cata que va a tu familia, donde estás tú con tu pareja, con tu mamá, están tus hijos, qué sé yo, y todos prueban el chocolate, todos salen entendiendo, cosa que no hay discusión. Todos van a estar de acuerdo en que el mundo tenemos que hacerle que sobreviva y que el chocolate de acá, realmente el chocolate extraordinario, y van a entender, y si encuentran con alguien, pues van a poder defenderlo. Creo mucho, creo mucho en la educación. Entonces, el mismo Confucio dice que por, si quieres tú, si piensas en un año, siembra una planta, si siembras, si piensas en diez, siembra un árbol, y si piensas en cien, educa. Estamos educando a la gente, porque primero, ¿quién más que los ecuatorianos merecemos saber del cacao fin? Y es precisamente una intención de afinar nuestro sentido crítico, que es algo que hacemos en esta revista constantemente, diría tras día, en términos de arte, en términos de cultura, y qué mejor ahora hablar de en términos de consumo, que estamos sumergidos en una sociedad de consumo, y precisamente con el tema del cacao, sería muy interesante colocar la luz, precisamente sobre todos los puntos de la cadena de valor que ha sido propuesta por Pacari, para lograr su nivel de alcance y de llegada. Nosotros, con nuestros oyentes, vamos a compartir precisamente estas catas mencionadas, que de hecho ahora, me encantó saber, adaptadas muy a este tiempo, estas catas de cacao fino, de chocolate, de la propuesta de Pacari, estas catas estarán disponibles, no solamente de manera presencial, en las tiendas Pacari, sino también de manera virtual, que es algo muy dinámico, en el que podemos compartir toda la familia, como bien nos comentaba en esta mañana, Santiago, vamos, nosotros retiramos nuestro super kit para hacer la cata, y luego tenemos una conexión virtual, precisamente para conocer, para analizar, para probar frutas, toques, hierbas, flores, especias, todos estos aspectos, que le dan cuerpo, y forma a este chocolate de especialidad, Pacari, vamos a entregar cinco, ¿te parece? Vamos a entregar cinco esta mañana. Tienes que hacer, la experiencia es total, lo lindo es que estás en tu casa, nadie te está viendo, puede estar en pijama, pero la experiencia es muy hacia adentro, es una experiencia muy profunda, sí, la verdad es que, es fantástica, les cuento ayer una pequeña anécdota, tuve una cata con 50 huecas, hay una asociación de huecas acá, no tienen idea cómo quedaron, fascinados, a ver, las huecas, yo creo que es la gente que más defiende la gastronomía nacional, es más, antes estuvimos con la Caro Sánchez, el último deseo antes de irse al frío, al frío España, con todo su equipo, fue ir a comer una cantidad de platos, papas con cuero, fritada, ya pingachos, ya saben, bueno, había menudo, había cosas raras, pero exquisitas todas, y es eso, o sea, me quedé loco, que por primera vez, toda esta gente que hace comida nacional, y son los más, los grandes defensores, digamos, de la gastronomía ecuatoriana, que realmente la viven y la cocinan todos los días, por primera vez comían chocolate oscuro, esto es algo que es, es increíble, todos sabemos que tenemos el campeón del mundo, que no lo hayas probado, que no lo conozcas, y que no lo conozcas con intimidad, me parece un poco un fracaso, nosotros, es más, la cata a la que estás hablando, la hago yo personalmente, esto no, intento no delegar, son dos horas de viaje, dentro de tus sentidos, de tus percepciones, de tu, de nuestro imaginario, de nuestro colectivo, desde que comenzamos como emprendimiento, hasta los últimos premios que hemos conseguido, pasando por cada región del Ecuador, entonces, es, es algo que realmente están más que invitados, es una experiencia preciosa, todo público, aquí pueden tenerle a la abuelita, como pueden tener a niños de tres años, es algo, es algo muy, 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 muy ilustrativo, es un, es un baño de ecuatorianidad, profunda, y muy sabrosa, la verdad, van a disfrutar, a los, a los golosos, les va a pegar duro, y a los menos golosos, les va a pegar, no solamente en la tripa, sino en la cabeza y el corazón. Estaremos encantados, estaremos encantados, podemos ir a las tiendas Pacari, conectar, establecer contacto también, a través de la página web, para acceder a estas catas, tanto presenciales, como virtuales, nosotros entregaremos, esta mañana, cinco, a las primeras personas, ojo, comentamos que son, estas catas virtuales, en las que debemos ir a la tienda física, retirar nuestro kit, y al fin conectarnos, precisamente con Santiago, tenemos acá, en la ciudad de Cuenca, una, una tienda Pacari, en la Pau Car Bamba, cuatro cincuenta y cinco, y Luis Moreno Mora, ahí está, esta maravillosa cafetería, así es que, allá iremos, todos encantados, bien contentos, para vivir, esta experiencia, no, ya en, en el mundo del marketing, está más que he dicho, que la diferencia está, en la experiencia, y es por eso que, afinarnos en el gusto, en el reconocimiento, del chocolate de especialidad, será pues, toda una experiencia, sobre todo para esta época, para este catorce de febrero, que el regalo no es solamente, con los otros, o para los otros, sino para nosotros mismos, este consumo más consciente, las primeras personas, cinco personas, que nos envían, sus mensajes, comentándonos, cuál es el chocolate, Pacari, que quisieran probar, o que han probado, y que más les gusta, es el 0982839647, se llevan entonces, estas catas virtuales, que tenemos para el día de hoy, mañana entregaremos más, Ecuador es el líder de la producción, en la producción de cacao, cuña, cuna original, del mejor cacao del mundo, y Pacari, esta empresa, realmente nos ha abierto, el camino, en este sentido, el año pasado, estaba revisando información, para este encuentro Santiago, Pacari, y como marca recibe, 22 nuevos reconocimientos, que se suman, a los más de 300 premios, nacionales e internacionales, que ha recibido, en toda su trayectoria, posiciones destacadas, dentro de este certamen, internacional, también muy reconocido, el International Chocolate Awards, desde el año 2002, hasta el momento presente, todo esto, se debe precisamente, a la minuciosa atención, que se ha dado, a todos los puntos, producción, elaboración, vinculación, con agricultores, marketing, distribución, packaging, una de las cosas, que hasta el momento, más te ha enamorado, de todo este proceso, Santiago. La verdad, yo no sabía, que estaba haciendo, y bueno, siempre el tema este, de la sustentabilidad, económica, social y ambiental, va muy bien, pero el año pasado, en enero, nos salió, una revista, que se llama, Ethical Consumer, que es el, una revista, que busca, educar, a los consumidores, para que hagan, consumo consciente, y hicieron, una radiografía, de la industria, chocolatera, mundial, bueno, esto es un, eso es un industrio, un estudio de la industria, en Inglaterra, en Reino Unido, que es, de los países, donde el comercio justo, y lo demás, es muy, muy importante, resulta, que fuimos rankeados, como la empresa, número uno, en consumo ético, somos la empresa, de chocolate, más ética, del planeta, esto es algo increíble, tenemos 18.5 puntos, y es sorprendente, como el mundo, está al revés, como el, como la gente, primero, bueno, ya saben, la fama de los latinoamericanos, que somos, narcos, pegamos mujeres, no sé, embarazamos a las gringas, que vienen, bueno, somos un desastre, no, somos, hay dictaduras, golpes de estado, es la foto que nos toma, pero, esta vez estamos mostrando, que somos la, la empresa de chocolate, más ética del mundo, y me di cuenta, que todo este tema, es un tema ético, es un tema de sentido común, ¿no? Que, independientemente, de, del, del tema social, ambiental, nos dimos cuenta, que era, realmente tenía que ver, con la revolución gastronómica, el poner, el, el, el cedrón, en 42 países, y que haya ganado dos veces, el campeón del mundo, es un aplauso a la abuela, este rescate, de nosotros mismos, que nos permite, en este momento, vernos al espejo, y vernos como iguales, o mejores, que los demás, es algo espectacular, y es algo que necesitaban, los ecuatorianos, necesitábamos los ecuatorianos, en general, entonces, darme cuenta, que este tema, era un tema de, profundo amor, hacia con todo, no, hacia, quedas de comer, yo no te puedo dar algo, con agrotóxicos, es un respeto a ti, era un tema de respeto, y un tema, en el final, un tema ético, entonces, que seamos, el chocolate más ético, es realmente, un privilegio, y es algo que nos repleta, de orgullo, no solo a nosotros, como equipo Pacari, sino, a todos los ecuatorianos, podemos hacer las cosas, bien, o mucho mejor, que las que se hacen afuera, dentro de este país, y creo que Pacari, aprobamos. Santiago, te comento, lo que nos dicen, por redes, por distintos canales, lo máximo, este programa, también Marco, nos dice, Pacari el mejor, desde que lo probé, super, porque, estudio, en un estudio, hice un trabajo, de la historia de Pacari, y me parece, un excelente trabajo, tenemos ya los cinco ganadores, te comento, en estos momentos, cinco ganadores, Paula Montenegro, mi favorito, es el de Ubilla, bien, también, me encanta, el producto de Pacari, pepas de cacao, con jengibre y chocolate, Juan Maldonado, también, está, Sandra Padilla, dice, sal de Cusco, y rosa andina, sus favoritos, no, tenemos también acá, hola Mariela, mi chocolate favorito, Pacari, es el chocolate de hierbalucha, mi nombre es, José Carlos Flores, y, Gabriela, también, nos dice acá, mi chocolate Pacari favorito, es chocolate, chocolate y naranja, así es que, tenemos los ganadores, para esta experiencia, con la familia, que, bueno, tendrán, ya les contaremos, la dinámica por interno, cómo tienen que hacer, vincularse, irse directamente, a la tienda Pacari, pasaremos sus nombres, estarán en una lista, a la tienda Pacari, en Cuenca, que está en la Pau Carbamba, 455, y Luis Moreno Mora, gracias por tu tiempo, Santiago, te hago, te hago una cita, Mariela, gracias a ti, te hago una cita, para una próxima, para hablar de historia, cuando quieran, yo siempre estoy, les digo, siempre en deuda, con Cuenca, siempre me siento, apátrida un poco, vivo aquí en Quito, aquí estamos, en la casa de experiencias, Pacari, en Quito, y la gente anda, tomando buen café, mientras yo trabajo, pero, siempre, la deuda está en Cuenca, y me alegra muchísimo, que por fin tengamos ya, una tienda ya, hay unos helados, veganos, de perder la chaveta, y algo que quería decirles, a todos, algún, algún listillo, como dicen en España, parece que nos hackeó, nuestro Instagram, tengo que decirles, así es que estamos volviendo, a nacer, les cuento, síganos por favor, en el pacari, punto chocolate, antes era pacari, guión bajo, pero, alguien nos hackeó, terrible, pero verdad, teníamos 85 mil, followers ahí, pero bueno, ya saben, el ave fénix, tenemos que salir, de las cenizas, y volar, así es que, por favor, les invito a que nos sigan por ahí, y por favor, no se pierdan de esta cata, es, realmente creo que es lo mejor que hacer, más que todo, lo que hacemos es, explicar y educar con la cata, y lo van a pasar bomba, así es que, les felicito a los cinco golosos, conscientes, que han, que han sabido, que han sabido, tener favoritos, en pacari, les agradezco mucho, pero bueno, hasta cinco, hasta cinco, hoy, mañana compartimos, las siguientes cinco catas, les parece, genial, muchísimas gracias, Santiago, siempre invitado, a esta revista de cultura, nos encanta, curiosear, por aquí, por allá, y ciertamente, empaparnos, del pulso humano, creativo, esta mañana, me acompañó, el CEO de pacari, Santiago Peralta, con quien ampliábamos detalles, acerca de esta, iniciativa, de consumo más consciente, de chocolate de especialidad, marca pacari, nosotros avanzamos, con un cuarto, y último giro, de esta revista de cultura, esperamos, continúen con nosotros, en la FM, en la web, en la aplicación, avanzamos.